¿Y cómo está mi gente pila? Bienvenidos a un nuevo video y comenzamos Y luego mi gente linda el video de hoy se va a tratar de que les voy a mostrar lo que es la nieve Miren la nieve que está cayendo que bueno ahorita está cayendo más agua que nieve Pero si ya cayó bastante en el video de hoy les voy a estar mostrando miren como está aquí la nieve Y por eso decidí grabar este video para mostrarle aquí un poco la nieve Ay disculpen mi voz si no se escucha igual porque estoy ronco He tenido tos pero ya se me está pasando a ver si no me da más con este frío Que me decidí grabar este video y voy a estar manejando aquí el scooter en el frío Ay no manches está fridísimo miren Ay ya se me está cayendo la mano Pero bueno amigos aquí ya traigo la GoPro Porque quiero grabarles aquí unas tomas Quiero grabarles aquí unas tomas con la GoPro Y bueno ahorita quédense a ver este video hasta el final Porque este va a estar aquí bien chingón Aquí les voy a mostrar de parte de que ando en un parque Les voy a mostrar de que la nieve Y ay aquí estoy temblando de frío Y gracias a todas las personas que ya están suscritas a mi canal Los que no Pues suscríbanse a mi canal si estás viendo este video y no estás suscrito Suscríbete a mi canal ya que yo subo muchos videos como este Y mi motivo es entretener a la gente Mostrarles lo que es aquí en Estados Unidos Mostrarles la nieve Mostrarles todo para mucha gente que no No tienen la oportunidad de venir de nuestros países De Guatemala, de Centroamérica, de Sudamérica Hay mucha gente que no ha venido y no conocen la nieve Entonces por eso Hoy les quiero mostrar Para que conozcan un poquito la nieve Mire esta es la nieve Los que nunca la han conocido Parece sal Parece nieve Bueno ahorita ya está un poco dura Pero cuando está cayendo se pone bien suavecita Y así que ese es el motivo Por eso les quiero mostrar en este video Para que muchas personas que no pueden viajar Y pues que conozcan un poquito a través de este video Así que quédense a verlo Y vámonos Miren gente Y bueno mi gente aquí tengo ya el scooter Miren más Ahorita vamos a ir a dar una vuelta Lo vamos a prender A ver si no se nos muere Porque está cayendo un poquito agua Miren Está cayendo un poquito agua Así que las cámaras también A ver si no se molestan Así que de esto todo lo hago Por mis suscriptores La gente que ya está suscrita Y para los demás Que van a venir A mi canal Así que gente Vámonos Vamos a prender aquí la lucita Para que Ahí está La luz para que no lo vayan a chocar Y bueno ahorita voy a prender la GoPro Y vámonos Ahí si no Bueno gente aquí ya llevo la GoPro Ya prendí la GoPro Si no escuchan bien el audio Pues ustedes saben que La GoPro no tiene audio Igual como los que tiene Como tiene Las cámaras El teléfono Lo que sea Entonces Ahorita vamos a Empezar a grabar aquí Ah no manches Está bien frío Se me olvidó traer Se me olvidó traer Mis guantes Si ya voy Dar la vuelta aquí en el parque En el scooter Miren En el scooter Miren nomás Se me olvidó traer guantes Uy está bien frío Bien Ah no manches Ah no manches Pero si la gente viene Viene a caminar aquí Si viene a caminar la gente Uh Ahí me estaban hablando Un muchacho Ahorita no me voy a dar Este rollo Ah no manches Sé que cayó nieve Pero Después cayó agua Y esto se le llama Agua nieve Esto se llama Agua nieve Mira que es un pato Quítense pato Me lo voy a Llevar Quítense Venga así Uy hay agua Se le lleva Con tinieve Pero ya se está Se está derriciendo Pero quería también Mostrarles aquí un poco Cómo se vive aquí el frío Cómo se vive el frío aquí En Atlanta Georgia Uy no manches No manches Está azul Este casillo A ver si Me regresé Porque como que me cayó Algo Escuché que tronó Algo No no Nada Pues nada Vamos a darle Por aquí Aquí miren Se ve Que cayó Bastante nieve Y aquí como está Inga Su madre Ah su madre Está bien liso Me voy a caer A la madre Ah Su madre Miren gente Ay Aquí está bien liso Mejor me bajo Ah Está bien liso Y bueno mi gente Me bajé del scooter Porque No manches Aquí Está Ando aquí En un puentecito Como de De madera Y en el piso Está bien Bien rebaloso Miren Miren nomás Miren cómo está Para este Es una pista De patinaje Y pues el scooter El scooter Se me estaba Deslizando Y me iba a caer Por eso Me bajé Y decidí grabarles aquí Con el teléfono Porque miren nomás Cómo está Miren miren Es que lo que tiene Debajo aquí No es ni madera Es como Como plástico Y por eso Aquí está bien liso Y me de hecho Si ven ahorita Ya empezó a caer No sé si lo alcanzan a ver Pero está cayendo Miren cómo está mi brazo Está cayendo Como agua Con nieve Temprano Estaba cayendo Bastante nieve Pero como les digo Llovió Se derritió Porque la nieve Cuando Cuando llueve Se derrite Y pues por eso Miren Miren nomás Qué chulada Así es como le ven Estaba la nieve A la gente Esto está bueno Para Para una granizada En que hicimos En Guatemala Nomás le echamos Limón Colorante Azúcar Y Y Nos lo comemos Nomás que ahorita Con este frío Uy No se antoja nada Porque Está súper súper frío Estaba Pero miren gente Así se pone El invierno Aquí en Estados Unidos Se pone muchísimo Frío En esta temporada Porque aquí Los meses más frío Son de Enero Febrero Son los meses más frío Y ya tenía muchísimo Tiempo que no caía nieve La última nevada Que yo vi Es hace como Cuatro años Que cayó como Unas cuatro o cinco Pulgadas de nieve Pero lo que es Aquí en Georgia Casi no cae nieve No se ve No se ve Este pateo Miren gente Aquí hay otro Hay otro puente Ahí sí se ve Aquí lo sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Aquí hay un poquito De madera Está súper frío El frío que estamos pasando Y ahí hicieron Hicieron un osito De nieve Miren, miren, miren Aquí hicieron Un perrito De nieve Miren Miren Una voltacita Para allá En la calle Aquí ya Fuera del parque Este scooter Corre bien rápido Y miren Mi gente No se si alcanzan A ver Pero empezaron A nevar Miren nomás Como se ve Aquí todo Mi suéter Está nevando Pero se está Deshaciendo pronto Porque Está como Cayendo Con agua No está Al cien por ciento Ni nieve Sino que está Con agua Y Por eso Es que se está Deshaciendo Bien pronto Pero si Miren Está cayendo A ver Si me cae Aquí Ah Sí Ah 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 Otra Que si está Ahí Me retiro Porque Está haciendo Mucho Frío Uh Uh Ah 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 Ni por qué Me atreví Aquí Ah Venir De Ah Ah Estoy congelando Las manitas Y las patitas Miren nomás Como el video Les muestro Aquí Lo que es la nieve Con esto se puede hacer Un muñeco Puede ser un muñeco De nieve Un que chulada Uh Y bueno Y bueno mi gente Como les dije Este es un Un video corto Que quería hacer Aquí Para mostrarles Un poco Lo que es la nieve Y pues Espero que les haya gustado No lo voy a grabar No lo voy a grabar mucho Porque Ay Se me está Congelando No lo voy a grabar Mucho Porque Me están Jolando Las manos Ah Bueno Esto no es nada Comparado con Nueva York Yo he estado En Nueva York Y en Nueva York Si cae muchísima nieve Ya pasé tres fríos En Nueva York Allá si cae muchísima nieve Allá estaba aburrido De ver nieve Y pues aquí Cuando cae en dos Tres pulgadas Pues uno se emociona Y quiere salir a la nieve Pero Bueno allá no Allá ni quiere saber De nieve uno Mil de inciertos Está nevando Y bueno mi gente Esto es Todo por hoy Del video Ya nomás Les quería Mostrar aquí Lo que es la nieve Temporada de frío Como la pasamos aquí Como se ven las casas Como se ven las calles Como se ven En los parques Y aquí pues Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Dejen su like Compártenlo Y nos vemos pronto En un nuevo video Así que gente Nos vemos pronto Y adiós